es el nuevo de vídeo en mi canal este juego se llama saiyan stick comencemos el juego ya lo tengo avanzado y es muy divertido yo lo recomendaría vamos a bajar un poco el volumen comenzaremos con un goku contra dispo de dragon ball super no comenzamos esta batalla sol y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Jogaremos primero con Hit en Namek Bueno, pues era obvio, estamos en Namek, era obvio que primero iba a tocar un Namekiano del universo Seides Demuestra su máximo poder, si no es una gallinita Es obvio que no he tenido tanta fuerza Ya supone que ustedes se están espacionados Vamos a ponerlo en buse Sigamos Oh, tiene que ver que es que me dan ¿Sabes que no podemos hacer eso? ¿Suscríbete al canal? Es un gran componente Oh, copión, copias más tácticas, por eso no lo puedes copiar, ay Dios, ya se acabó la batalla, y desde cuándo, esto es uno de los que son diamantes, es una de las más difícil de conseguir, y estoy buscando contra él, estoy dando pelea, pelea, hasta la batalla, y se acabó 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 la batalla, Así, así se pelea. Ahora nos vamos a pelear. ¿Qué pasó? Se trabó otra vez. Ahí regresamos en un momento. Tenemos una falla técnica. Lo lamento amigos, tuve una falla técnica y tuve que reiniciar el juego. Comencemos de nuevo. A veces haré la mejor prueba que haya tenido. Tal vez no creen que sea tan padre como yo creo. Le pondré lo mayor de lo difícil. Y será. Y será. Y. Esto es una sirena. En una hongla. este video no puede durar tanto así que pronto se acabará después de esta pelea entonces no será tardado no es de los sueltos que no es de todo o que estos ataques no cierran desde aquí ándale vale son los perros oh muy bien número 0 oh este que no se canta con golpear a pesar de que estoy hip no puede contra mí ahora sí por fin te lo hace en serio pero no es necesario no te ofendas bueno amigos aquí ya llegó al fin este video nos vemos en el siguiente video no lo olvides suscríbete y dale like no lo olvides nos vemos en el próximo video Gracias.